No es fácil expresar lo que mientes, pero sabemos que tú puedes aprender, por eso, desarrolla tu talento. Si tú eres entre 17 y 29 años, ven con una foto tamaño total, el 2 y 3 de noviembre, de 9 a 1 de la tarde, a Televisión Sánchez. ¡Suscríbete al canal!